Si vives con diabetes y eres amante del chocolate, seguro que quieres ver este video. Tal vez después de que te diagnosticaron con diabetes, empezaste a dejar de comer todos los dulces que te gustaban y dentro de eso se encontraba el chocolate, porque pensabas que era algo muy malo para tu salud. O también lo sigues comiendo, pero después te entra como la culpa y el remordimiento de estarlo consumiendo. Es por eso que te quiero platicar cuáles son los beneficios de comer chocolate para tu salud y también que sepas cuáles son buenas opciones para ti que vives con diabetes y lo puedas consumir sin culpas y sin preocupaciones. Bueno, de lo que vamos a platicar son de los beneficios del cacao, que es justo de donde proviene el chocolate. El chocolate ya es la mezcla del cacao con leche y azúcar, pero el cacao es el origen del chocolate y es justo el que contiene esos nutrientes que tanto nos interesan. De hecho, el cacao es considerado uno de los super alimentos, ya que contiene grandes nutrientes y compuestos reactivos que favorecen nuestra salud. Nos puede aportar fibra, vitaminas como las del complejo B, minerales como el magnesio, el manganeso, el cobre, compuestos bioactivos como la teobromina, los flavonoides y los polifenoles, entre muchísimos otros miles de compuestos que contiene. Tiene una gran acción antioxidante y justamente es por su gran contenido de flavonoides y de compuestos fenólicos. Nos ayuda a proteger a nuestras células de los radicales libres del estrés oxidativo, prolongando células más estables y más saludables. Incluso podría disminuir la presión arterial. Estudios recientes han encontrado que los flavonoides están relacionados con la producción de algo que se llama óxido nítrico, lo cual nos ayuda a mejorar la circulación sanguínea. Y esto también va a contribuir a proteger nuestro corazón, ya que también esos mismos flavonoides, junto con las procianidinas, aumentan la capacidad antioxidante en nuestra sangre, lo que va a proteger a nuestro cuerpo y a nuestro corazón. Y también te cuento que también los flavonoides, pareciera que son mágicos, en especial la épicatequina, se ha encontrado que podría ayudar a regular los niveles de insulina, con lo cual también veríamos cambios favorables en nuestro nivel de glucosa. Entonces parece ser que no es tan mala idea incluirlos en nuestra alimentación. En los estudios que te platico se han hecho con 20 a 40 gramos de cacao o de chocolate alto en cacao, con lo que se ha observado que se pueden obtener estos beneficios para la salud. Aunque claro, recuerda que lo tenemos que combinar con un estilo de vida saludable para poder obtener estos grandes beneficios. No existe ningún solo alimento que por sí solito sea mágico y nos vaya a cubrir todas las necesidades o todas las enfermedades. Son complementos para mejorar nuestra salud. Y en este caso un complemento muy delicioso. Y bueno, entonces, pues ¿cuáles serían esas opciones saludables que podríamos incluir a nuestra alimentación? Incluso de consumo diario, yo te recomiendo que consigas chocolates que tengan más del 70% cacao o cocoa por lo menos. Y que al checar los ingredientes, encuentres que uno de sus primeros ingredientes siempre sea pasta de cacao, licor de cacao o simplemente cacao. Esto para garantizar que ese ingrediente es lo que más abunda en este producto que vamos a consumir. Y por aquí te voy a dejar la imagen de algunas opciones que podrías encontrar aquí en México. Y como ya sabes que también la clave de ir mejorando nuestra salud es seguir aprendiendo, por aquí te dejo este otro video que te puede ayudar muchísimo también con tu salud. Ya sabes, cualquier duda o cualquier otro tema que te gustaría ver en un próximo video, déjamelo en los comentarios.